Y ganosa que se apoya en Nacho Bardios que la va a tirar larga, arriba Barrios, iba Vargas, ganaba Reina, el que la baja aquí es Joel Sánchez, Joel el toque de tantazo, buena pelota por el sector izquierdo para que se meta Vidales, Vidales se va a meter en el área Vidales y el primero Vidales gol. Gol, de Melgar de Arequipa, que buena pelota que meten para que aparezca otro que se siente como en casa, apareció el 14 Yori Vidales para meterle corazón para que Melgar siga siendo puntero. Melgar 1, alianza atlético de Subiana 0, Yoni Vidales y la firma del primero. Excelente, hablábamos de que Melgar no pierde la forma, bueno, tantazo en primera luego del toque de Joel para Vidales que le ha agarrado el gusto al gol y a partir de llenarse de confianza de cara al gol termina definiendo como un extremo que hace goles. Gana la posición de cabeza, nunca pierde el ojo, nunca le saque el ojo a la pelota, no tiene que mirar el arco, él sabe donde esté el arco, le gana la dividida a Ariano, se mete al área además como para que eso juegue a su favor. Y Ganosa no lo pueda trabar y el remate a la red del costado para poner en la primera llegada de Melgar, el primero del partido, un equipo que sabe a qué juega, se puede dar hasta estos lujos de prescindir de algunos jugadores que son claramente titulares y seguir jugando bien. Ahora, qué pelota que mete Tandazo, excelente la pelota de Tandazo, pero el movimiento de Vidales es perfecto porque es el extremo que pide la pelota al espacio, que no está esperando que la pelota se la den al pie para ver después qué hace, le gana a la espalda, al lateral y a los dos centrales, es buenísimo. El movimiento de Vidales y la definición, el momento de Vidales es probablemente el mejor momento de su carrera, siempre era un si quisieras, un si quisieras Vidales, bueno, si le suma gol a la velocidad que tiene, a la capacidad de desmarque que siempre ha tenido.